El centro de la Florida se pone las pilas a fin de ayudar a los damnificados del huracán Ida en el estado de Louisiana. Justamente se ha organizado una recolecta de insumos, la cual tendrá lugar este sábado en Kissimmee. Andreina Rosal nos dice cómo usted puede aportar. Adelante. No es la primera vez que Vlad González emprende un viaje con un camión lleno de donativos hacia otro estado. Desde el 2017 lleva a cabo esta iniciativa, trasladar insumos hacia las zonas afectadas por desastres naturales. En esta oportunidad, The Love Truck o el camión del amor como se le conoce en español, saldrá desde Kissimmee directo a Louisiana, donde más de un millón de personas se han visto afectadas. Lo que decidimos hacer fue alquilar un camión, llenarlo de artículos de primera necesidad y nosotros mismos manejarlos hasta llegar a donde estaban los afectados y allí poder dar esos insumos a las personas afectadas. La recolección de insumos se estará haciendo con el apoyo de la alcaldía y de los agentes de la policía de Kissimmee, pero aún necesitan el aporte de la colectividad. El truck va a estar aquí el día de mañana y estaremos recibiendo donaciones. El grupo que está a cargo de organizar esta actividad estaría recibiendo donaciones para llevárselas para a Louisiana el domingo. Agua, Gatorade, cualquier cosa que usted piense que usted como persona va a necesitar, esta gente también necesitan allá en Louisiana que carecen de todo. El camión saldrá este domingo cargado de bebidas e insumos, sin embargo, los organizadores creen que más allá de los donativos, los mensajes de solidaridad también son bienvenidos. Solamente queremos impactar a los damnificados a nivel físico, pero también queremos impactar a nivel emocional. Que ellos tengan que aunque están pasando por este momento difícil, también nosotros solidarizamos con ellos a un nivel espiritual y que entendemos por lo que están pasando. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal.